Por aquí ando con Cabo Llobel Ah, qué chulería Me tiene asustado porque me dijo que estaba aquí tiburones, dice él Y el puñal mío está allá dentro guardado en el storage Aunque los guardias están ahí de frente, que eso, yo no tengo problema con eso Ah, lo que chulería Ahí más para allá